Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal y si, como bien podéis ver, en el título del vídeo, hoy vamos a ver el evento o el presunto evento, esto es una filtración, lógicamente no se sabe si esto va a acabar saliendo o no, esto como digo, es solamente una filtración, no hay nada oficial, pero como bien podéis ver, en el título del vídeo, como digo, nuevo evento que vendría en este caso para navidad, para las navidades de R6 Entonces, vendría este evento y la verdad es que tengo que decir que yo lo he visto y me parece una auténtica locura, ahora lo comentaremos un poquito más y demás en detalle, primero lo vamos a ver sin comentar y sin nada para que realmente veáis lo que va a ser y cómo va a ser, pero antes de todo, ya sabéis lo de siempre, pegarle un like al vídeo, que me apoyáis un montón y más, si os suscribís al canal, que como digo, me motiváis a subir todos los días vídeos de R6 y información, la última información la tendréis aquí en el canal, así que atentos a activar la campanita para que os llegue esa notificación de todo este tipo de vídeos, ya sea de gameplay reaccionando, información, lo que sea, lo tenéis por el canal, activar la campanita, porque como digo, estoy aquí todos los días dándole caña, así que ya me puedes estar dejando un like guapos, así que nada, yo con esto no me voy a entretener más, chavales, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, primero vamos a ver el vídeo sin comentar, no hay de más y ahora voy a explicar un poquito todo, vale, porque ahí vamos a ver dos cosas aquí, que cuidado, eh, cuidado porque se puede venir, chavales, eh, atentos bonito bonito chavales, bonito, si señor después de ver este vídeo nosotros somos estos nuestra reacción amigos y amigas, lo que acabáis de ver es un adelanto muy tocho de lo que va a ser este evento de navidad como he dicho al principio del vídeo no se sabe porque esto es simplemente una filtración, como digo, no se sabe si se va bueno, si va a acabar siendo así o totalmente distinto, yo solamente voy a decir una cosa prácticamente todas las filtraciones de este tipo que son de bastante confianza acaban saliendo para el juego normal, vale así que bueno, eh, lo dejo por ahí antes de todo, también dejaré abajo en la descripción un vídeo donde, bueno, es un vídeo hoy de los dos élites que van a salir en esta operación Neon Dawn así que si queréis ver los dos nuevos élites que van a venir en esta operación como digo, estará saliendo ahora mismo en pantalla y lo tendréis abajo en la descripción a ver, aquí hay tres cosas muy importantes que hay que señalar antes de hablar y antes de ver todo espero, bueno, los más espabilados en el segundo 3 del vídeo ya se habrán dado cuenta de una cosa que la cosa es pues que bueno, estamos sin armas estamos sin nada vamos con manos libres vamos sin nada en las manos esto me recuerda muchísimo al evento que, bueno, este evento de Halloween que se hizo en el antiguo mapa de parque de atracciones no sé si os acordáis pero bueno, en este caso los defensores solamente tenían pues su habilidad para intentar huir y matar a los atacantes que en este caso eran los que tenían que ir a pillarlos pues en este caso vuelve ese estilo de bueno, de jueguito y demás volvemos a ver a estos defensores sin nada en la mano la verdad es que me encanta el movimiento que tiene esta pequeña animación como andan y demás me parece una auténtica locura y lo primero que vemos es esto lo primero que se nos viene a la cabeza es el evento tan tocho que hicieron en el mapa de parque de atracciones en el evento de Halloween podría volverse a repetir pero en este caso un evento de navidad amigos y amigas tocho la verdad a ver pasan bueno aquí vemos que está pues sin nada en las manos una cosa bastante bastante curiosa pero hay más cosas hay más cosas porque le das al play por favor hay más cosas porque ahora vemos que le da a la habilidad que en este caso bueno tiene seleccionada tachanga pero tiene a valquiria esto es por el tema de mod y todo esto recuerdo que esta gente que ha subido esto a reddit que ha subido esto a twitter lo que sea son gente que está dentro de los archivos del juego vale son gente que está en los archivos del juego ya sabes que todo lo que esté en los archivos del juego esta gente lo puede probar y simplemente Ubisoft lo que tiene que hacer es darle a un botón para publicarlo vale así que pues esto también nos deja pues esa para así decirlo pista de que este evento ya está metido en el juego y lo más seguro es que acabe siendo como estamos viendo ahora mismo no a ver una cosa que quiero comentar como segunda cosa como segunda curiosidad vemos que en este caso le da al botón de la habilidad en este caso tiene a tachanka pero también a la vez tiene a valquiria le da al botón de las cámaras de la habilidad y suelta una bola de nieve suelta una bola de nieve y la tira y suelta otra y suelta otra hemos visto chavales que ha lanzado tres bolas de nieve eso es un dato importante vale porque en este caso como habilidad como bien habéis visto aquí que se le ha acabado como habilidad tendríamos estas bolas de nieve ahora la cosa es que pueden llegar a hacer estas bolas de nieve un evento de pegarse contra contra los atacantes a bolazos de nieve que sentido tiene eso a ver puede quedar muy guapo dejarme ya opiniones abajo en los comentarios de que pensáis que va a ser ¿no? pero la verdad es que es algo bastante tocho y me deja bastante curiosidad de como va a ser pero bueno ahora lo comentamos después porque hay otra cosa más y es que para acabar este pequeño bueno esta pequeña filtración ¿vale? recuerdo que en este caso valquiria o lo que sea los mods tiene dos humos ¿vale? atentos cuando tira el humo como se ve en este caso tira el humo y el humo tipo es un humo normal y corriente pero como que en el aire hay como copos de nieve tipo esto me deja muchas cosas en duda ¿esto hará daño? realmente eso es lo primero si si en este evento vamos a ir sin armas vamos a ir sin nada nuestra habilidad que lo hemos visto que se ha acabado se ha agotado van a ser tres bolas de nieve van a ser tres bolas de nieve de nieve y como secundaria como gadget adicional vamos a tener humos en este caso esto tiene que matar no me toquen los cojones esto tiene que matar tanto como las bolas de nieve entonces ahí está la cosa ¿qué pensáis que puede llegar a hacer esto? ¿vosotros pensáis que esto puede hacer puede llegar a hacer daño a los atacantes? ¿o que realmente no está acabado este evento y pensáis que vamos a tener algún tipo de arma algún tipo de lo que sea y como cosa adicional vamos a tener estos tipos estos tipos de humos y estos tipos de habilidades que tiran pues esas bolas de nieve porque a lo mejor esto es estético simplemente pues bueno es como una animación más como una skin entre comillas para el humo para que sea algo distinto y le dé al evento un toque bastante bastante guapo ¿sabéis? la cosa es esa la pregunta es esa porque es que realmente no vemos nada más vemos que en este en este caso este pavo va sin arma eso lo primero tiene como habilidad tres bolas de nieve las cuales las puede tirar tirar del tirón ¿vale? pero como vemos esto se le sigue recargando entonces es una pista más de que tendremos bolas infinitas de nieve o como va a ser la cosa entonces ahí está la duda a ver una cosa quiero ver cuando lanza el segundo humo quiero ver como se ve el humo tipo si se le recarga o no el humo no se le recarga pero las bolas de nieve si entonces la cosa es eso chavales que pensáis que va a ser esto que pensáis que como como va a acabar esto realmente pues eso es nada es un corto de 30 segundos y realmente no podemos sacar mucha información sobre esto pero si que podemos sacar de que bueno el evento en principio esto es una filtración como digo va a ser sin armas como el evento de halloween este que tuvimos ya hace tiempo en el mapa de parque de atracciones donde pues los atacantes tenían que pillar a los defensores y los defensores huir de ellos utilizando para matarlos su habilidades vale en este caso vemos eso entre comillas vale como sustituyen en este caso a las cámaras de valquiria las sustituyen como bolas de nieve y meten también humos así que no sé dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis como va a ser realmente esto si pensáis que el evento va a ser solamente esto si van a acabar metiendo más cosas esto simplemente es un vídeo que al final no va a acabar saliendo dejadme a ver con los comentarios que pensáis que opináis ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo gracias por estar un día más en el canal atentos así que nada espero que os haya gustado ya sabes que un like favorito se agradece muchísimo parece que estamos en 2001 pero bueno un placer y nos vemos el próximo vídeo luego subiré más filtraciones de cosas bastante bastante guapas así que atentos al canal amigos y amigas un placer y nos vemos luego con más días en el canal adiós aoscú el próximo Gracias.